Hola mis amigos, aprovechando la cuarentena vamos a estudiar un poco Hoy les tengo un tema como es el tema ese de Alejandro Fernández Te olvidé, que está en Re bemol, la original, verdad, está en Re bemol Pero vamos a hacerlo hoy en el acorde de Do Ahora, eso, creo que tiene coloratura de Re mayor Esto es, en grabación, pues le bajamos medio tono a la vihuela o a la guitarra Y lo tocamos en Re, entonces nos queda en Re bemol, lógicamente Me da la impresión, ¿no? Con todo respeto Vamos a hacer el tema, no me lo sé, voy a escucharlo Voy a tratar de hacerles la guía primero La verdad, vamos a escucharlo, vamos a colocarlo aquí, lo tengo aquí el audio Está en Re bemol y lo vamos a hacer, así que de pronto me voy a equivocar en la letra Pero no tengan en cuenta eso, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Yo también sé jugar Que no hubiera divertido No sé por qué llorar Y sentirme más herido Y me doy otro adiós Para que voy a negarlo Que no puedo mejor Llorar, llorar por ti Fue lo mejor Pude hacer Tal vez mi voz más grande Fue lo junto que te amé Te pido disculpas Y un día ni que te cama Podría olvidarte Sé que siempre te iba a amar Te olvidé Y me bastaron unos tragos de tejida Te olvidé Y la verdad no fácil de lo que esperaba Me dolió Me dolió Pero no me morí Como pensaba Te olvidé Y la verdad no fácil de lo que esperaba Tal vez mi voz más grande Pero yo junto que te amé Te pido disculpas Y un día ni que te cama Podría olvidarte Sé que siempre te iba a amar Te olvidé que me abastaron los tragos y te diré, muertes que no, te olvidé de la verdad, mentira, te olvidé, quiero ver el amor fácil de lo que se va, me volvió, pero no me morí como pensaba. Y ahí termina, sol, perdón, fa, sol, do, ¿verdad? Ahí tiene que contar, ya, eso es a su gusto, ¿no? Bueno, vamos a ver, el tema está en este ritmo. ¿Verdad? Pero un poco más rápido. ¿Verdad? O si quiere hacer fa, mi, perdón, mi, fa, sol, pero la viguela hace fa, pa, 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 yo también sé. ¿Verdad? 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 Me dolió, pero no me morí como pensaba ¿Qué hace esto? De verdad Hasta el joven justo el tiempo fui Yo de ti me enamoraba Y otra vez A parar Llorar, llorar por ti, pero te voy Y de hacer, tal vez, mi ropa grande por el mundo Te tienes, te pido disculpas Ya dije que jamás pudiera olvidarte Que siempre te invadma Y de hacer, tal vez, mi ropa grande por el mundo Te tiras Acá entre nosotros No me has creído, no me has metido mentira Y de hacer, tal vez, mi ropa grande por el mundo Te quedas Pero no me morí como pensaba ¿Qué es lo que dice ahí? Ahí dice Sacaste el cobre Creo que sacaste el cobre justo al tiempo fui Yo de ti Y ahí espero el tiempo, verdad No sé cuánto tiempo, espera Y aquí termina, verdad Bueno, ya al final si lo pueden acomodar ustedes Bueno, mire este Ahí da la impresión de que la viguela hace Pa, 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 ¿verdad? Pa, 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 pa O sea, mi, fa, sol pero no, si escuchas bien las vibuelas se quedan aquí en sol, verdad este, que otro, que otro este, así una otra duda, bueno aquí da la impresión al inicio del tema da la impresión de que hiciera un acorde como que pero es el guitarrón yo inicialmente estaba haciendo esto y se oye bien la verdad este, ese menor 7 con quinta disminuida se oye bien pero creo que la vibuela pasa directamente de do a la menor 7 verdad este bueno este acorde no estoy seguro cuando hago verdad no estoy seguro re menor 7 aunque se oye bien también, no sé, creo que la vibuela hace algo así cuando va a pasar a la menor el acorde de la menor en este caso me ha llegado el grito, lo me conviene y hace tal vez es mi espero mucho, te te amé te pido disculpas un día ni que te cama re 7 sol me olvidé me olvidé que la verdad no es fácil de lo que esperaba me olvidé me olvidé me olvidé como pensaba me olvidé me olvidé me olvidé dices es que siempre me olvidé me olvidé sacaste el poder justo a tiempo que yo de ti me enamoraba en la segunda parte a la segunda parte Ok, 3, 4, 4, 7, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, enero 7, 8, 10, 11, 12, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 1, . Pero no me morí como pensabas Ahí están estas figuritas como un contrariempo Sacaste el cobre junto al tiempo yo de ti Y después de un tiempo yo de ti me enamoré Y termina en... Bueno a todos muchas gracias Estudiemos, aprovechemos esta cuarentena para estudiar con todo respeto Que Dios la bendiga y muchas gracias